Shalom, shalom hermanos y hermanas, bienvenido a 15 minutos con los capitanes, yo me llamo Capitan Sofonía y a mi izquierda, y el tema de hoy se llama Criando Revolucionarios, ok, vamos a leer sobre la escritura a ver cómo se crie un revolucionario y quiénes son, quiénes van a ser los revolucionarios, vamos a leer la definición de revolucionario primero, la definición de revolucionario implicando o causando un cambio completo o dramático, léelo de nuevo, implicando o causando un cambio completo, causando un cambio completo, eso es lo que estamos buscando, un cambio completo, ¿por qué? porque lo que estamos haciendo hoy en día no nos está, no nos está mejorando, no nos está ayudando, porque nosotros estamos enfermos, necesitamos ayuda, necesitamos, necesitamos salvación, y quien nos va a salvar, nosotros nos vamos a salvar, nosotros mismos, nuestros hijos nos van a salvar, y cómo va a ser con la palabra de Dios, no va a ser peleando, no va a ser marchando, ok, va a ser guardando los mandamientos de Dios, vamos a leer ahora Salmo, capítulo 94 y versículo 16, el libro de Salmos, capítulo 94 y 16, quien se levantará por mí contra los malignos, que pregunta Dios, quien se levantará por mí contra los malignos, quien se va a levantar contra los malignos, lees, quien estará por mí contra los que hacen iniquidad, quien va a estar en el lado de Dios contra los que hacen iniquidad, los que cometen pecado, los que están en contra de Dios, vamos a leer ahora Deuteronomio 6 y 7, el libro de Deuteronomio, comienza con versículo 6, el libro de Deuteronomio 6 y 6, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, estarán sobre nuestra mente, lee, y las repetirás a tus hijos, a quien, a tus hijos, son las palabras que están en la Biblia, las repetirá a tus hijos, lee, y hablarás de ellas estando en tu casa, y hablarás de ellas en tu casa, lee, y andando por el camino, y andando con tu hijo por el camino, lee, y al cotarse, y antes de acotarse, orar, ¿verdad?, y hablar la palabra de Dios, lee, y cuando te levantes, y cuando te levantes, dándole gracia a Dios por otra vida, por más vida, ¿ok?, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cómo orar, ¿verdad?, cómo hablar con la palabra de Dios, así que tú vas a levantar a un revolucionario, así que tú vas a criar a un revolucionario, léeme ahora el libro de Eclesiásticos, capítulo 30 y versículo 1 al 6, el libro de Eclesiásticos, capítulo 31, el que ama a su hijo, causa a menudo que sienta la vara, para que él pueda tener alegría de él en el final, el que ama a su hijo, causa a menudo que siente la vara, tiene que corrí a tu hijo, ¿por qué?, para que él pueda tener alegría de él en el final, para que tú digas, yo lo críe bien, yo críe a mi hijo bien, correctamente, de acuerdo a la Biblia, ¿qué dicen aquí en este mundo?, tú no puedes darle a tu hijo, tú no puedes correír tu hijo con, con, con darle, dándole fuerte, como dicen los ser llamados dominicanos, ¿ok?, pero la Biblia te dice que, léelo de nuevo, el que ama a su hijo, causa a menudo que sienta la vara, que sienta la vara, dándole por la pierna, ¿para qué?, para corregirlo, no para matarlo, no para herirlo, pero para corregirlo, ¿ok?, lee, para que él pueda tener alegría de él en el final, tú vas a tener alegría en el final de tu hijo, ¿por qué?, porque lo corrigiste, si tú no corriges a tu hijo temprano, después se hace tarde, se críe, y ya tú no puedes corregirle a ese muchacho, porque ya está muy grande, ¿ok?, y qué pasa, se meten en ganga, ¿ok?, se, se, salen a la calle, ¿ok?, y hacen toda clase de maldades, toda clase de pecado, maldades en el mundo, ¿ok?, tenemos que corregirle a nuestros hijos temprano, lee, el que, el que castiga a su hijo, tendrá alegría en él, y se regocijará de él entre sus conocidos, o entre sus amigos, va a tener alegría, ¿por qué?, porque hizo lo, hizo lo bueno con su hijo, lo corrigió, le enseñó la Biblia, y ahora ese hijo se crió, y va a ser un qué?, un revolucionario, lee, el libro de Eclesiástico, capítulo 33, el que enseña a su hijo, aflige a sus enemigos, el que enseña a su hijo, aflige a sus enemigos, nosotros tenemos enemigos, ¿ok?, la Biblia te dice quién tu enemigo es, aquí en este país, en este mundo, ¿verdad?, específicamente en América, no nos enseña quién es nuestro amigo, dicen que Jesucristo murió por todo el mundo, ¿verdad?, que él ama a todo el mundo, pero vamos a aprender que los israelitas, ¿verdad?, los ser llamados negros, hispanos y nativoamericanos, nosotros tenemos enemigos, léeme el libro de Nehemias, capítulo 5 y versículo 9, lee, el libro de Nehemias, capítulo 5 y 9, ajá, y dije, no es bueno lo que haces, ajá, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, léelo de nuevo, y dije, no es bueno lo que hacéis, no es bueno lo que haces, no es bueno cometer pecado, ¿ok?, maldades, dice la Biblia, ¿por qué?, no andaréis en el temor de nuestro Dios, tenemos que andar en el temor de nuestro Dios, ¿ok?, quiere decir que tenemos que andar en sus, en sus mandamientos, en sus leyes, léelo de nuevo, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, para no ser oprobios delante de las naciones enemigas nuestras, las naciones enemigas nuestras, la Biblia te lo dijo, las naciones son nuestros enemigos, regresa a Eclesiástico, el libro de Eclesiástico, capítulo 33, el que enseña a su hijo, afliges a sus enemigos, afliges a las otras naciones, los enemigos, y delante de sus amigos, él se regocijará, se regocijará de él, aunque su padre muera, aunque su padre muere, sin embargo, es como si no estuviera muerto, es como si su padre no estuviera muerto, ¿por qué?, porque él dejará detrás uno como él mismo, porque él dejará detrás de él, de él, uno como él mismo, él crió a su hijo igual que a él, a tener temor a Dios, y a defender su nación, mientras él vivió, él vio y se alegró, mientras su padre tuvo vivo, tuvo alegría en su hijo, y cuando él murió, él no estaba triste, no estaba triste cuando murió, ¿por qué?, él dejó detrás un vengador, ¿dejó qué?, un vengador contra sus enemigos, dejó detrás de él un vengador contra sus enemigos, un vengador contra las naciones, ¿ok?, la Biblia te lo dice bien claro, ustedes tienen que abrir sus ojos, la iglesia no te lo va a decir, la palabra de Dios te lo va a decir, los verdaderos profetas de Dios te lo va a decir, lee, y uno que retribuirá bondad a sus amigos, uno que va a hacer bien a sus amigos, ¿por qué?, porque lo crió, lo crió bien, ¿alright?, léeme ahora el libro de Tito, capítulo 1 y versículo 5, el libro de Tito, capítulo 1 y 5, por esta causa te dejé en Creta, esto es Pablo hablándole a Tito, ¿ok?, lee, para que corriges los deficientes, ¿para qué?, para que corriges los deficientes, y estableces ancianos en cada ciudad, y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, así como yo te mandé, eso él puso a Tito ¿para qué?, para establecer orden, Pablo, el anciano, creó más ancianos, más que iban a establecer orden, él le enseñó a Tito, para Tito poder enseñarle a los demás, para establecer orden, orden, ¿dónde estaban quién?, los judíos, los israelitas, ¿ok?, y no solamente los hombres, las que van a establecer orden, léeme ahora el libro de Tito, capítulo 2 y 4, el libro de Tito, capítulo 2 y 4, comienza con el 3, versículo 3, ajá, las ancianas a sí mismos, sean reverentes, ajá, en su porte, no calumniadoras, no calumniadoras, no levantando calumnias, lee, no esclavas de vino, no que no estén bebiendo, lee, maestras del bien, maestras de qué?, del bien, de bien, enseñando lo correcto, lee, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, las mujeres jóvenes, para que enseñen a las mujeres jóvenes como amar a sus maridos y a sus hijos, lee, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, sujetas a quién?, a sus maridos, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el enemigo no abre en contra de nosotros, la Biblia se trata de orden, la Biblia es para qué?, revolución, para cambio, Jesucristo era un revolucionario, los profetas son revolucionarios, estamos haciendo cambio en nuestra comunidad, cambio en nuestra nación, léeme ahora a primer Samuel, capítulo 10 y 6, pero de primer Samuel, capítulo 10 y 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, cuando tú comiences a guardar los mandamientos, y serás mudado en otro hombre, y será cambiado en otro hombre, ok?, cambiado en otro hombre, cuando tú comiences a guardar los mandamientos de Dios, Dios te va a cambiar, eso es lo que estamos buscando, revolución, cambio, ok?, no le tengan miedo a esa palabra, esa palabra es buena, nosotros necesitamos una revolución, nosotros necesitamos un cambio en nuestra nación, léeme ahora a Sofonías 3 y 19, el libro de Sofonías, capítulo 3 y 19, he aquí, aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, a todos que?, tus opresores, lo que nos están oprimiendo hoy en día, como el hombre caucástico, el europeo, el blanco, ok?, no tengan miedo a decirlo, es la verdad, ellos no están oprimiendo, lee, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, los que cojean somos nosotros, los descarriados somos nosotros, los israelitas, los más pobres del mundo, los que estamos los más enfermos, los que necesitamos la más ayuda, la más salvación, la más revolución, lee, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra, y que?, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra, so Dios no va a poner a los profetas, a los revolucionarios por renombre, por fama, nos va a dar fama hasta aquí, en esta tierra, ok?, por qué?, porque aquí es que estamos aquí oprimidos, so Dios nos va a levantar, va a criar los revolucionarios y nos va a dar fama cuando comenzamos a cambiar nuestra nación, y cómo lo vamos a hacer?, con la palabra de Dios, ok?, léeme ahora a 1 Corintios 4 y 9, el libro de 1 Corintios capítulo 4 y 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, sentenciados a qué?, a muerte, son los apóstoles, Dios lo hizo por último, sentenciados a muerte, como quién?, como a Cristo, como a Pedro, como a Pablo, como a Estefano, muchos de los apóstoles han muerto, y qué pasa?, a nosotros también por ser revolucionarios, por comenzar la revolución, muchos de nosotros sabemos que vamos a morir, está escrito, eso no es nada de temer, porque es la palabra, es lo que quiere Dios, es la voluntad de Dios, léeme, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, somos espectáculos al mundo, por qué?, porque ellos no ven a nosotros como raros, quiénes son esos hombres que están en la calle cada sábado, predicando la palabra de Dios, diciendo que Jesucristo es negro, que los israelitas son los llamados negros, hispanos y nativo americanos, somos un espectáculo al mundo, léeme, a los ángeles y a los hombres, a los ángeles, a los mesajeros y a los hombres, somos un espectáculo, ok?, so sabemos que está escrito que los apóstoles van a morir, pero mira lo que dice la palabra de Dios, léeme, primera crónica, capítulo 16 y versículo 20, libro de primera crónica, capítulo 16 y 20, y andaba de nación en nación, andaban en nación a nación, igual que hacemos hoy en día, el obispo viaja de África a Europa, al Caribe, donde quieran que estén los israelitas, andan de nación a nación, andamos de nación a nación, léeme, y de un reino a otro pueblo, de un reino a otro pueblo, léeme, no permitió que nadie los oprimiese, Dios no permitió que nadie tocara a sus apóstoles, a sus discípulos, discípulos, ok, léeme, antes por amor de ellos, castigó a los reyes, por amor de ellos, por amor a su profeta, él castigó a los reyes, él va a hacer lo mismo hoy en día, por eso que tú ves que el obispo puede hablar como él habla, como los capitales, como los diáconos, los oficiales, los soldados, hablamos como hablamos, en contra de qué, contra gobierno, contra reyes, y nada no pasa, por qué, porque Dios no está protegiendo, cuando Martin Luther King hablaba en contra del gobierno, cuando Malcolm X hablaba en contra del gobierno, qué le pasó, cuando Hugo Chávez habló contra el gobierno, qué le pasó, toditos murieron, por qué, porque ellos no guardan los mandamientos, el obispo guardan los mandamientos, los diáconos, los capitales, los oficiales, los soldados, los verdaderos profetas de Dios van a ser protegidos, ok, sabemos que algunos vamos a morir, pero estamos preparados para eso, ok, léeme, no toquéis, dijo, a mis ungidos, no toques, dijo, a mis ungidos, léeme, ni hagáis mal a mis profetas, no le hagas mal a mis profetas, o la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios nos da protección, ok, nos cuida, o sabemos lo que dice la Biblia, o vamos a hacer lo que dice Dios, y vamos a comenzar la revolución, vamos a ser parte de la revolución, vamos a causar cambio para nuestra gente, para mejorar nuestra gente, para levantar a nuestra gente, léeme ahora Isaías 30 y 20, el libro de Isaías capítulo 30 y 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, tus maestros nunca más te serán quitados, ok, cuando fueron quitados los maestros, cuando entró Roma a Jerusalén, verdad, y tumbaron nuestro gobierno, los profetas, que pasó, se disparcieron entre las naciones, ok, pero hoy en día ya tú estás viendo a los profetas de Dios en la calle, en el internet, en el radio, en la música, porque, porque estamos causando cambio, estamos causando revolución, revolución, lee, sino que tus ojos verán a tus maestros, sino que tus ojos verán a tus maestros, tú lo estás viendo con tus ojos ahora mismo, bueno, tú estás viendo este video, tú lo estás viendo, bueno, tú ves al obispo en África, en Europa, en Ghana, ok, en el Caribe, en Sudamérica, exactamente, tú estás viendo a tus maestros, so, ¿qué estamos hablando? de creando revolucionarios, tienen que ser parte de la revolución, no se queden atrás, no se queden bajo las maldiciones, es hora para levantar a las doce tribus de Israel, con eso decimos Shalom. Shalom. We used to scream black power, while Heron was pushed, but at the end of the day, nothing's in vain, IUIC has been given a vision, the tents of Judah has risen, many has attempted a mission, minor murmuring omitting and missing the mark, just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark, we on Paul's mission, we out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone, 144,000 boots banging, concrete crackling, these are how our men repent of their heart, the scriptures is proof, IUIC, we deliver the truth. que tengo drink y darles las maldiciones, bla, phosphorus, 찍as los siglos de Israel, Skeofico Tonto, regalo ese astro pero no se ficen loco, que no sea caliente aquí, se pasar en contra de la downside que también fue sine dosada ¿no? Amén. Amén.